Cuba Información Millones de personas en el mundo disfrutan del derecho humano más básico, el derecho a la vida. Gracias a la labor de decenas de miles de cooperantes médicos de Cuba en casi 60 países. Los médicos cubanos llegan a lugares donde jamás había llegado antes un profesional de la salud. Pero la noticia en los grandes medios de comunicación no es esa. La noticia se produce cuando uno solo de dichos cooperantes médicos decide abandonar a sus pacientes en comunidades pobres de Brasil, Venezuela o Zimbabue. Y solicita asilo político en la Embajada de Estados Unidos, acogiéndose a un programa del Departamento de Estado creado para ello. Es la paradoja de este mundo verdaderamente envilecido. Los profesionales médicos de Cuba conocen, antes de salir de la isla, cuáles serán sus condiciones salariales. Si no las aceptan o por motivos familiares deciden no incorporarse al programa de cooperación, no les sucede absolutamente nada. Contra lo que algunos medios afirman, siguen trabajando en el país sin represalias laborales de ningún tipo. En los países receptores con recursos que abonan a Cuba una contraprestación económica, como es el caso de Brasil o Venezuela, el salario de los médicos es muy superior al que tenían dentro de la isla, pero claramente inferior al de los médicos de dichos países. Saben que la diferencia no irá a los bolsillos de un empresario de la sanidad privada, irá al Estado cubano que les formó gratuitamente y servirá para sostener hospitales y servicios de salud para todo su pueblo. Curiosamente, quienes denuncian como una supuesta violación de derechos laborales los contratos de los médicos cubanos son los mismos que apoyan el bloqueo a la isla, el que impide, por ejemplo, que niños y niñas con cáncer puedan recibir medicamentos con patente norteamericana. Quienes acusan a Cuba de violar los derechos humanos son los mismos que aplauden que el gobierno de Estados Unidos destine millones a comprar la deserción de los cooperantes cubanos, quitando a los pobres del mundo la única posibilidad de acceder a un médico. Es una lucha feroz, despiadada, una lucha de valores, visiones y concepciones ideológicas entre el egoísmo, el individualismo y la miseria política y humana y la solidaridad como raíz de la construcción social e incluso como concepto de Estado.